El primer acto de entrega de firmas para una nueva reelección se gastaron millones de pesos. Como nos cuenta José Ramón Suero, al parecer el mandatario quiere seguir en el poder. La pregunta del millón que el pueblo dominicano se hace es de dónde los funcionarios, legisladores y dirigentes peleleístas, promotores del proyecto reeleccionista, sacaron dinero para realizar un acto reeleccionista tan majestuoso que sorprendió al propio presidente Leónel Fernández este domingo 27 de marzo. Todo un aparataje y un montaje estupendo se observó en la entrega de la firma a favor de que el mandatario se mantenga en el poder. Tengo mi sentido de gratitud a los organizadores de este acto, así como a los compañeros y compañeras que durante meses estuvieron haciendo un gran esfuerzo con la recolección de firmas de apoyo que hoy culminaron con este mandatario. Yipetas de lujos, carros, grandes autobuses y un amplio operativo de seguridad caracterizaron la actividad reeleccionista, donde los funcionarios hacían esfuerzos por saludar al presidente Fernández. En tanto, miles de dirigentes y miembros del PLD acudieron al evento y estaban contentos por el trato que le dieron. ¿Cuánto le dieron? Ah, yo conseguí 300 pesos. ¿Cuánto? 300, 350. ¿Y quién se lo dio? A mí, de mi comunidad. A mí me lo dio Aquino. Un jugo y un jugo de 5, de 5 pesos y un sándwich. Eso fue lo único que dio. ¿Y en la guagua qué le dieron? Un desayuno. ¿Qué tipo de desayuno? Sandwich y jugo. A mí me dieron 100 pesitos. ¿Y quién se lo dio? Un loco con lo que andamos nosotros. ¿Qué? Un sándwich con queso cheddar y un jugo. Pero la mayoría expresan que fueron por gusto propio. A nosotros no hay que ofrecernos nada. Nosotros vinimos porque somos morados. No, 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 no. Nosotros no hemos recibido nada todavía. ¿A ver? No, nosotros trajimos dos guaguas, pero no... ¿Y qué le dieron ese fin de la guagua? Nada, aquí el presidente si quiere, uno de su parte puede comprar una agüita o compañero y cosas, pero no dinero ni que así, pagándonos para que vengamos aquí. Mientras los funcionarios estaban en cómodos asientos, en el Palacio de los Deportes, los miembros de la base del partido aguantaban calor, sed y estaban apretados como saldina en lata. La euforia de los funcionarios del gobierno era evidente y notoria. Muchos gritaban de alegría al ver al primer mandatario. A juzgar por lo dicho por el presidente Leónel Fernández, está de acuerdo con una nueva reelección. Solo como explicó, espera el permiso de su partido para lanzarse al ruedo. Y entre eso, en el día de hoy, hemos recibido dos millones, doscientas mil firmas de ciudadanas y ciudadanos que quieren que el partido de la liberación dominicana siga siguiendo los destinos de la República Dominicana. Gran parte de los miembros del Comité Político estuvo en el acto, lo que deja claro que apoyarían el vuelve y vuelve de Fernández. Para Super Noticias, José Ramón Suero. Seguimos con el tema porque diversas reacciones ha causado entre senadores y diputados el anuncio hecho por el presidente Leónel Fernández de que su partido tiene la decisión de la reelección presidencial. José Ramón Suero está en el Congreso Nacional con más detalles. Buenas tardes, José Ramón. Muchísimas gracias. Diputados y senadores de la corriente del presidente Leónel Fernández aseguran que el 10 de abril será inscrito en su partido como precandidato presidencial. Mientras, aseguran que el dinero gastado en la actividad reeleccionista de este domingo fue donado por diferentes personas allegada al gobierno. Bueno, de su lado, diputados danilistas dicen que se está malinterpretando lo dicho por el presidente Leónel Fernández. Expresan que este no va a una nueva reelección presidencial. Todos los diputados y los senadores que Leónel es el líder del PLD, entonces, ¿qué dijo él? Mi partido ahí tendo son 2.2 millones de firmas para que ustedes decidan. Ay, mira, nosotros hoy te pusimos, o sea, yo vine en mi vehículo pagando mi gas hoy, porque era un domingo, y muchas personas dieron contribuciones de fondos. La parte financiera la manejó el equipo organizador central, pero yo hablo lo de mi provincia. Fíjense ustedes, yo creo que en el acto de ayer, el único que salió ganando ahí fue el doctor Leónel Fernández Reina, porque él confirmó su liderazgo al interior del partido, confirmó su liderazgo nacional, y además confirmó la fuerza que tiene el partido para volver a ganar en el 2012 las elecciones nacionales. No, la de nosotros es que Danilo va a ser el candidato del PLD para bien del país y la república. ¿Por qué hay que esperar al día 10? Porque el día 10 se van a escoger los precandidatos, y ustedes van a ver que el presidente Fernández no será precandidato. Según varios politólogos de la República Dominicana, todo indica que el presidente Fernández irá a una nueva reelección presidencial. Eso es lo que tengo hasta el momento. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, José Ramón. De su lado, el presidente de la Asociación de Abogados del Partido de la Liberación Dominicana, Blas Minaya, explicó que la Constitución no le prohíbe la reelección al presidente Leónel Fernández. Minaya dijo que la carta magna es clara y hay quienes la malinterpretan. Yo entiendo que sí, porque además no existe impedimento legal alguno. El artículo 124 de la Constitución está siendo malinterpretado desde el punto de vista político, pero nadie se ha detenido a analizarlo desde el punto de vista estrictamente legal. El artículo 124 de la Constitución de la República está planteado en términos futuros.